El evento más importante de envasado y procesamiento más grande de Latinoamérica, Expo PAC 2018, regresa a la Ciudad de México, en donde se ofrecerán soluciones para todas las industrias y más de 19 mil metros de exposición, además de talleres, pláticas y muestra de tecnología innovadora y disruptiva para todo tipo de empresas. Además vamos a tener un taller impartido por la A3, que es la Asociación Francésica de Avance en la Robótica, todo el tema de automatización que se está viniendo encima y que realmente está posicionándose. La robótica llegó para quedarse un poco controversial o no por la parte del recurso humano, pero al final de cuentas está llegando y nosotros como empresarios tenemos que prepararnos y capacitar más a nuestro personal para que se adapte a estas nuevas tecnologías. Vamos a también tener un encuentro de líderes empresariales de otro de las industrias gráficas, de artes gráficas, un foro que vamos a tener también ahí el día 6, el miércoles, con 50, 60 empresarias de la industria de artes gráficas, bastante interesante. En fin, vamos a complementar toda la parte educativa para que la gente pueda ir a conocer en teoría qué es lo que se va a ofrecer, qué es lo que está en innovación y tendencia, pero lo más importante es que puedan pasar inmediatamente al piso de exposición y ahí vean lo que les están platicando, que no es algo que va a venir a 10 años, a 5 años, sino que ya está ahí y lo van a poder observar en ExpoPack México, que es algo de lo que nosotros vendemos como producto y como oferta, que lo pueden palpar, que lo pueden sentir, que lo pueden estar visualizando ahí en el piso de exposición y que es lo más importante para cuando la gente quiera hacer negocios, pues que realmente sepas lo que vas a adquirir. ExpoPack 2018 se realizará del 5 al 8 de junio de 2018 en Expo Santa Fe.